¿Qué pasa? ¿Quieres saber cómo vincular tu cuenta de PlayStation con Discord? No te preocupes. Aquí, en Aprende con Xavi, lo vas a ver. En el día de ayer, después de la gran noticia de que Bungie fuese comprada por PlayStation, llegó Discord y dijo, hola, buenas tardes, nos hemos asociado con PlayStation. Y todos dijimos, oye, pues mira, pues ya está. A ver, es que esto es una noticia que salió a principios de año, de 2021, y dijimos todos, joder, es que guay. También han dado la noticia de que, a partir de mayo, creo que podremos empezar a tener chat de voz entre PlayStation y Discord, que es una noticia maravillosa. Pero, os lo he dicho, en el día de hoy vamos a aprender a vincular desde ordenador tu cuenta de Discord con tu cuenta de PlayStation. Lo primero que tenemos que hacer, estando ya una vez en Discord, es irnos aquí abajo a la izquierda en la rueda, en Ajustes de Usuario. Aquí en Ajustes de Usuario nos vamos a la zona de la izquierda, y en la zona de la izquierda le damos a Conexiones. Conexiones, como veis, yo ya tengo algunas conexiones puestas, y aquí lo vais a dar arriba a PlayStation Network. Una vez clicamos, se nos abrirá una página web, la cual nos pondrá nuestro correo electrónico de Play y nuestra contraseña de Play. Ponemos nuestros datos, se nos abrirá el verificado, lo verificamos, y una vez hayamos hecho todo ese proceso, nos pondrá si has conectado tu cuenta de PlayStation Network a Discord. Una vez tengamos esto, cerramos ventana, y aquí podremos ver que se nos ha vinculado, aquí podemos aceptar si queremos que se nos muestre nuestro perfil, si queremos que nuestro estado aparezca en nuestro perfil, y ya nuestros amigos podrán ver a qué estamos jugando. Impresionante. Y pues nada, esto no tiene mucho más. Si quieres saber cómo vincular la cuenta de Discord en tu móvil, aquí abajo en el primer comentario de este vídeo os dejo el link a mi cuenta de TikTok, que ahí he grabado el vídeo para cómo vincular la cuenta desde el móvil. Poco más tengo que decir, hoy no voy a poner nada en la pizarra porque es súper fácil, porque te vas a la cuenta, le das a los ajustes, conexión, te conectas y vinculado. No hace falta hoy la pizarra. Que me he comprado aquí una pizarra muy grande, como estáis viendo, muy chula, pero hoy no hace falta. Comenta aquí abajo si te ha funcionado, dale a like y suscríbete, porque se vienen un montón de tutoriales. Yo ya no sé cómo decírtelo. Ale, yo me voy a comer, que tengo hambre. Venga.